Mi nombre es Adriana Facie, soy jefe de área de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Número 1 de San Pedro. Y las expectativas que tengo con respecto a la integrar el Consejo Asesor del INTA es de afianzar los lazos que existen y de volver a trabajar sobre algunas acciones que nunca pudimos llevar a cabo, de que haya un diálogo más fácil y vías de comunicación más directas.